Solo hay sitio en los que nos ves Y los melanos serán tempranos Serán tempranos de la dimensidad Y los pájaros serán árboles Serán tempranos de la dimensidad Y los melanos serán tempranos Ven que no vas a amar lo que le traías Con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre En tu nombre En tu nombre Serán tempranos de la soledad Y los melanos serán tempranos Serán tempranos de la dimensidad Y los pájaros serán árboles Serán tempranos de la soledad Serán tempranos de la soledad Serán tempranos de la soledad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!